Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama más, pero no te amo como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama más, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama más, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te quiere, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero cuando tú me digas Sentas colocada en la mente, estoy mal inventada Oye, princesa, que quiero copiarte Esa cabeza, que la gente empieza a pasar Ella dice que te quiere, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te quiere, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Ella dice que te amo, pero que te amo como yo Gracias por ver el video.